Me sorprendió muchísimo porque es muy temprano, elementos de este alcalde son muy madrugadores, muy trabajadores. Me sorprendió muy temprano, yo creo que antes de las 7 de la mañana y ellos ya estaban arriba del poste poniendo la iluminaria y felicidades y echen muchas ganas que todo se puede. Sí, porque ya nos sentimos más confiados al tener suficiente luz y estar bien iluminados toda la calle porque luego estaba muy oscuro y la verdad sí se siente feo estar en oscuro y así en lo claro ya vamos a tener más seguridad. Pues que estamos con usted y adelante échele ganas que está haciendo muy buen trabajo y pues cuente con el apoyo de todos los vecinos de por aquí porque estamos contentos con usted y pues con todos sus elementos de trabajo que son muy madrugadores. Felicidades alcalde de Herjero, vamos con usted. Felicidades alcalde de Herjero Felicidades alcalde de Herjero